Minutos y en Central de Informaciones vamos a conversar con el doctor Michel Samaniego, ex Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones y especialista también en temas electorales. Recordemos que ayer en la sesión del Pleno del Congreso se aprobó adelanto de elecciones para abril del año 2024. Falta todavía una segunda votación en el Parlamento. Ya esto debe ser ratificado en la siguiente legislatura que va hasta marzo del 2023. Pero conversamos con el doctor Samaniego. Bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Luego de conocer esta votación, esta aprobación, además en el Congreso de la República, sabemos que falta una segunda votación. Nos preguntamos, ¿hay las condiciones? Nos referimos a todo el sistema que se tiene que organizar, también al presupuesto y a esta organización que se tiene que dar para que las elecciones se realicen efectivamente en el año 2024. Bueno, se ha optado por el plazo más largo porque inicialmente había una propuesta de realizar las elecciones en el 2023. Debido a que las elecciones, tal como está aprobado, serían en el 2024, se tienen que tomar una serie de previsiones, no solo en el ámbito económico, como es el presupuesto necesario para llevar adelante estas elecciones, sino todas las cuestiones técnicas, desde la aprobación del padrón, la elaboración del material, la organización de las elecciones primarias, la distribución. Y me parece que, dado este plazo, todavía hasta el 2024, el sistema electoral se encuentra en todas las condiciones para poder llevar adelante con éxito un proceso electoral de esta naturaleza. ¿Y estos plazos son de cuánto? Es decir, por ejemplo, la aprobación del padrón, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar? ¿De qué depende? ¿Qué inconvenientes pueden surgir también en el camino? Bueno, tal como se ha aprobado, se aplicaría la legislación actualmente vigente, que, por ejemplo, prevé plazos que el padrón electoral cierre un año antes de la elección, la convocatoria se tiene que realizar con 270 días de anticipación al proceso electoral, y así se van fijando una serie de hitos, dentro de los cuales están las elecciones primarias que debe ser realizada o cuyo cronograma debe ser determinado por el Jurado Nacional de Elecciones. Así que, todo este proceso electoral probablemente tendría que empezar con los primeros hitos en abril del próximo año, y la convocatoria podría ser, dado, si es que no hay ninguna novedad más, podría ser entre julio y agosto del próximo año, para realizar las elecciones en abril del 2024. Doctor Samaniego, ¿por qué algunos congresistas están señalando que con esto se está sacrificando, porque esa es la palabra que han utilizado, sacrificando las elecciones primarias? No, yo creo que, dado que se ha aprobado que las elecciones van a ser todavía en el 2024, me parece que no cabe ningún, utilizando el término, sacrificio de ninguna etapa del proceso electoral. Solo se hubiera tenido que sacrificar algunas etapas si es que el proceso electoral se adelantaba. Y en ese sentido se han presentado muchas propuestas. Por ejemplo, a iniciativa del doctor Castiglioni, reconocido abogado en derecho electoral, el doctor Roque Bravo, secretario del Jurado Nacional, el doctor Fernando Vélez Moro, exsecretario de la OMPI, presentaron, por ejemplo, un proyecto para, un cronograma para realizar las elecciones en el 2023. Solo si las elecciones se realizaban en el 2023, tendríamos que haber acortado los plazos y de repente haber sacrificado algunas etapas. Pero dado que las elecciones van a ser el 2024, todas las etapas del proceso electoral tienen tiempo suficiente para cumplirse. Así que no creo que haya que sacrificar nada. Y además, esto va a permitir las reformas que se estaban solicitando. Por ejemplo, la congresista Flor Pablo, de la bancada Integridad y Desarrollo, dice que para realizarse las reformas es conveniente efectuar las elecciones en el 2024. Es decir, a favor de lo que ayer se votó en una primera, valga la redundancia, votación en el Parlamento. ¿Esto es así o se podrían dar otros inconvenientes? Bueno, en principio tenemos que ver cuáles son las famosas reformas que se quieren implementar. Porque si usted recuerda, en 2017 se iniciaron una serie de reformas electorales. Se modificaron los requisitos para ser candidatos, se modificaron temas de financiamiento, se incorporaron las elecciones primarias, se cambiaron los requisitos para que los partidos puedan inscribirse, se hicieron una serie de reformas legales. Todo para contribuir a un mejor proceso electoral. Ahora, ¿qué reformas se pretenden hacer? Y hay que discutir si esas reformas verdaderamente van a contribuir a mejorar el proceso electoral. Se dice que se quiere hacer la bicameralidad, el tema de la reelección. Y la gran pregunta es, ¿son reformas urgentes? ¿Este Congreso tiene legitimidad para hacer esas reformas? ¿Esas reformas van a mejorar el proceso electoral de cara al 2024? Entonces, me parece que reformas de tal envergadura requieren un plazo mayor de discusión. Y además, se tiene que evaluar si es que verdaderamente estas modificaciones son necesarias y van a contribuir a que tengamos una mejor representación, no solo en el Congreso, sino también un mejor Ejecutivo. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo, doctor Michel Samaniego, exsecretario general del Jurado Nacional de Elecciones, especialista también en temas electorales. ¿Hay condiciones para llevar a cabo el adelanto de elecciones? Sí, en el año 2020.